este es uno de los tantos sets que tenemos en resorte media para todas las personas o empresas que quieren hacer confeccionar sus contenidos audiovisuales vas a poder desde acá por ejemplo grabar con la más alta calidad de imagen y sonido escríbenos o llámanos al 829-741-3061 para que comiences a hacer realidad sumergirte en este fascinante mundo de la comunicación divergente el presidente luis abinader tiene cinco días que no habla todas las personas que conocen esta plataforma desde el inicio saben que hay una frase que repito muy a menudo y es que en política y en el juego de poder nada es casual por más coincidencia que parezca no no lo es y si en efecto ese silencio del presidente luis abinader se debe no a un acto de casualidad no al hecho de que de manera espontánea luis abinader ha decidido caramba voy a hacer silencio por unos cuantos días no señores esto tiene su razón de ser en el juego de poder y más que un comentario les voy a decir a modo de primicia a qué se debe en primera instancia el silencio del presidente miren a luis abinader lo han mandado a callar y usted dirá cómo si al presidente de república dominicana lo han mandado a callar pero quién puede ser tan o más poderoso que el presidente luis abinader para decirle cállate y que luis como muchachito obediente en efecto haga silencio y la respuesta a esa pregunta es que el presidente ha contratado a un nuevo asesor ya no se trata de antonio sola o sola no se trata de mauricio de benguechea que por cierto sigue trabajando con el gobierno y del cual atención mauricio benguechea te repito mauricio benguechea revelaremos algunas cosas un poco más adelante en otro comentario pero ahora basta decir que luis abinader ha contratado un nuevo asesor aparte de y ha sido ese asesor el que le ha recomendado hacer silencio pero no sólo le recomendó ese asesor hacer silencio al presidente sino que también fue el artífice de la estrategia del acercamiento de luis abinader con danilo medina fue ese asesor luis abinader inicialmente se mostraba receloso de esa idea pero luego lo convencieron por algo muy elemental y básico que repetí desde el momento mismo en que toda la opinión pública se cercioró que luis abinader había escogido a leonel fernández como su contrincante en el año 2024 y es lo siguiente si leonel es tu adversario por inercia oigan bien por inercia danilo medina se convierte en tu aliado natural porque nadie nos guste o no más que danilo medina tiene las armas para desarticular a leonel ya lo hizo en varias ocasiones una con el quirinazo otra con el algoritmo y mucho antes señores mucho antes y lo que voy a decir ahora se ha dicho solo en esta plataforma en el año 2012 los famosos en aquel entonces juicios populares a leonel fernández inmediatamente llegó danilo medina al poder fue una estrategia implementada por el equipo de comunicación de danilo que por aquel tiempo estaba dirigido por joao santana fue danilo medina quien le hizo esos juicios populares a leonel para desacreditarlo inmediatamente saliera del poder eso se dice solo aquí en esta plataforma pero la fuente es como quien dice conectada directamente a los eventos conectada directamente a los sucesos señores luis abinader hace silencio tiene al momento de grabar este corte cinco días sin decir absolutamente nada ya sea a la prensa o a través de sus redes sociales pero en ese mismo en esa misma franja de tiempo luis abinader se ha reunido con danilo medina parte del silencio tiene que ver con sacar al presidente del bombardeo público de cara precisamente a esa reunión y también de cara al tema don al guerrero donde reitero oigan lo que estoy diciendo donde reitero que hay un empresario amigo de luis abinader y amigo de danilo medina pero también socio de don al guerrero y voy a voy a revelar en otro capítulo la relación de don al guerrero con ese empresario y la relación de los mismos con danilo medina y lo que no se ha dicho hasta ahora de cuál era la función exacta de don al guerrero en la estructura del danilato pero eso es para otro capítulo porque nosotros no podemos tirarlo todo en uno solo señores ese asesor más adelante se sabrá quién es así como en su momento la opinión pública supo de la existencia de mauricio benguechea ustedes sabrán de quién estoy hablando lamentablemente no puedo ahora mismo revelar el nombre de ese asesor mucho me gustaría pero tengo que hacer honor con mi palabra de cara a la fuente que me dice está pasando esto 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 y esto el asesor es fulano pero no puedes decir el nombre porque decir el nombre implica en este caso que se revele quién es la fuente y ahí no podemos llegar en aras de dar la primicia mientras tanto confórmese con saber que el silencio del presidente no es casual el silencio del presidente tiene un autor intelectual pero en esa misma línea ese asesor que es el autor intelectual le hizo ver a luis abinader que el acercamiento con danilo tenía que darse ya y por qué ese acercamiento con danilo medina tiene que darse ahora porque tiene que digamos que concretarse en un punto en el espacio tiempo lo más alejado posible de las elecciones para qué bueno pues para que el aspecto negativo de ese acercamiento tenga un tiempo favorable para ser manejado a través de la comunicación política en la sociedad entiéndase que todo lo malo que vaya a que vaya a emanar de ese acercamiento hacia la figura presidencial exista un tiempo en el cual se pueda trabajar para mitigarlo vamos a ver qué otras estrategias tendrá este asesor de luis abinader pero mientras tanto la primera es cállate y vete a hablar con danilo medina así está el juego de poder y les debo una interpretación psicológica actualizada de luis abinader porque el luis abinader que está dispuesto hoy día a entenderse y negociar con danilo medina no es mentalmente el mismo luis abinader que juramento a miriam germán como procuradora y a jenny berenice como procuradora adjunta además de wilson camacho como director del pepca viaja tours tiene algo muy agradable y fascinante para todas las parejas de esposos piérdanse desde el 4 al 6 de noviembre de este año en el blue bay de puerto plata una escapadita para refrescarse y renovar la fe en el proyecto matrimonial la vida en pareja así que piérdete junto a tu media naranja llama o escribe al teléfono que ves en pantalla de viaja tours para que apartes tu cupo señores estamos en el set en uno de los sets prometidos de impolíticamente correcto estos sets están a disposición de la digamos toda aquella persona o empresa que quiera trabajar contenidos audiovisuales a los presupuestos más competitivos del mercado no y también los servicios de imágenes de apoyo transiciones animación gráfica en fin que harán que lo que tú hagas aquí quede con la más alta calidad a nivel local de hecho esto no es palabra ustedes pueden ver los contenidos que se hacen en terradar 3.0 y percatarse del nivel de producción que tenemos acá en resorte media y que ahora lo expandimos a todos aquellos que quieran incursionar en esta área repito con los presupuestos audiovisuales más competitivos la mejor calidad y el precio más competitivo de mercado resorte media es la única productora audiovisual que te puede garantizar eso la corrupción en república dominicana tiene una particularidad que la hace muy especial y yo les voy a poner el ejemplo de un querido amigo para ilustrar este tema y es que tú puedes contratar en tu empresa a un gerente y ese gerente en un tiempo x de cinco años te lleva a la empresa a producir 100 millones de pesos 100 millones que tú no estabas esperando pero al final de esos cinco años tú descubres que de esos 100 millones que llegaron hasta ti realmente no eran 100 eran 120 millones él se clavó 20 literalmente hablando él se robó 20 millones cuando tú vas a abordarlo él admite frente a frente que se robó 20 millones de tu empresa pero entonces te dice hermano mío mira yo sé que lo hice mal perdóname pero mira tu empresa no estaba proyectada a ganar 100 millones de pesos y tú lo sabes eso se debe exclusivamente al modelo que yo implementé en la misma y nada ok yo lo hice mal me quedé con 20 millones pero tú te quedaste con 100 entonces tú recapacitas y te dices coño verdad ese es un ejemplo de corrupción a nivel privado pero vamos a llevar el mismo ejemplo el mismo amigo la misma empresa y en esta ocasión la particularidad es que el dinero que tu socio o gerente se robó de la empresa se correspondía con un dinero que tú tomaste prestado para invertir en la misma el manejo esos fondos a discreción porque tú le diste confianza cinco años después tú descubres que de ese préstamo realmente se invirtieron se invirtió el 70% y él literalmente hablando se robó el otro 30 qué justificación puede tener tu socio o amigo a quien tú colocaste de gerente en la empresa ninguna cómo se aplica esto al ambiente local señores en el hecho de que precisamente en la corrupción de nuestro país la misma no se da sobre la base de un superávit de producto de la macroeconomía no en nuestro país la corrupción se da sobre la base del dinero que se toma prestado para emprender proyectos de obras de infraestructura obras en el sector salud o maniobras en imaginemos el ministerio de obras públicas o en el ministerio de educación etcétera en fin en sentido general en nuestro país señores nuestros políticos cada vez que cometen un acto de corrupción lo que hacen es básicamente sustraer dinero de los presupuestos que se estructuran a partir del dinero que nos llega del extranjero que son préstamos y ahí entonces el crimen es doble porque el crimen número uno es tomar el dinero prestado que era para una cosa para fines personales literalmente y el segundo crimen es que de eso se desprende que entonces nosotros nuestros hijos nuestros nietos tienen que pagar un dinero que unos cuantos pendejos se robaron eso que acabo de señalar es lo que hace especial la corrupción en república dominicana publicita tu marca en impolíticamente correcto en el otro canal de aneo y santos en terdad 3.0 y en donde se cae el show esa exposición te garantiza no menos oigan bien no menos de 1.5 millones de visualizaciones por mes 829 741 361 para que anuncies tu marca por acá por impolíticamente correcto y sus canales hermanos durante todo el mes tenemos ofertas especiales para marcas a partir de tres meses de colocación así que ya lo sabes al igual que ser solar al igual que farmacia médica al gbc al igual que viaja tours al igual que lo te don tu marca también puede estar con nosotros no 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 ¡Gracias!